Muy bien, la verdad bien, disfrutando de esta hermosa vendimia, no solamente en lo que refiere a esta fiesta, sino también en lo que refiere a la necesidad de que la helada, el granizo, la helada tardía, el granizo, todo lo que nos hizo caer más de un 20% la producción de la vitivinicultura para este año, de alguna manera se vea compensado en el reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de todos los mendocinos, los sanjuaninos, los riojanos, el vino tiene, digamos, de alguna manera su símbolo y su capital en Mendoza, pero muchísimas provincias, Río Negro, están ya produciendo vino de muy buena calidad, así que... Bien, y le damos la bienvenida también a Mariana Galmarini, que está con nosotros, nos ha recibido un día magnífico en Mendoza, además de tener toda la celebración de estos 4 días de vendimia, ¿no? Sí, un día divino, la verdad que para nosotros, venimos hace, no sé, ya hace más de una década, y estar acompañando al Grupo América en esta vendimia solidaria es importantísimo, yo sé todas las cosas que hacen luego con la reina, cómo van a los barrios más vulnerables, se acompañan, y han hecho de todo, desde viviendas hasta colaborar con tratamientos de salud, así que nada, me parece que corresponde que estemos acá y que seamos cada vez más, hoy somos un montón, me parece que es récord, es récord, sí. Ahora, en un contexto donde la producción, ayer estuvieron reunidos en Coviar, y donde de ahí se gestó todo lo que es la producción, también viticvinícola, y todo lo que se espera en el 2023, ¿cuáles son los datos, Ministro, planteando la producción y mirando en un año donde también se pone mucho juego o lo económico? Nosotros tenemos que tener a grandes rasgos en la cabeza que en la viticvinicultura tenemos mitad y mitad en términos de mercado interno y en términos de exportaciones, un poquito más es mercado interno, pero básicamente ese es el número. Tenemos buenas noticias, ya tenemos inicialado el acuerdo, y seguramente en los próximos días firmemos junto a la Coviar, para ser la protagonista, el acuerdo que permite reabrir el mercado de mosto a Estados Unidos. Argentina había perdido ese mercado por una denuncia falsa, llevó mucho tiempo reabrirlo y lo estamos consiguiendo. Tenemos además oportunidad de recuperación de valor por precio en mercados internacionales. Eso lo tenemos que acompañar con una decisión que es, así como el año pasado tomamos la decisión de promover el complejo agroindustrial, este año tomamos la decisión de que en el complejo agroindustrial Sojero tengamos además el acompañamiento a todas las economías regionales en lo que es el régimen de promoción de exportaciones. ¿Con qué objetivo? Vender trabajo argentino al mundo, defender mercados, acumular reservas que es central para el ordenamiento de la economía argentina y para la reducción de la inflación. Cuanto más fuerte es nuestra moneda, cuanto más cantidad de reservas tenemos, mayor posibilidad tenemos de reducir la inflación porque la moneda centralmente lo que tiene a lo largo de estos años es una enorme pérdida de crédito y es lo que vive la gente cuando dice no me puedo comprar una... ...a lo largo de los últimos años. ¿Y se puede esperar una medida de mayor acceso al crédito a lo largo de este año como ya se implementó por ejemplo en diciembre que hubo un repunte en venta de determinados elementos a partir de eso? Sí, diciembre tuvo un incremento importante en consumo. ¿Celulares, por ejemplo, recuerdo? No solo celulares, vestimenta, indumentaria y calzado, ahora vamos a trabajar también para que lo que es vehículos de transporte, no solo motocicletas, sino también vehículos automotor, tengan algún mecanismo de financiamiento con tasa privilegiada porque el desafío es frenar de alguna manera las enormes dificultades que traía la economía argentina macroeconómica, estabilizar, pero sin que eso signifique frenar la economía, disminuir la capacidad de consumo y disminuir los niveles de actividad económicos. Y creo que para eso es clave, es central que tengamos, por un lado la firmeza de defender el mercado interno, pero por otro lado la inteligencia y la audacia de buscar todos los días más mercados que vendan trabajo argentino al mundo. Bueno, y Malena también apuntando a tu rol como titular de AISA, que es, le contamos también a los mendocinos, AISA tiene todo lo que es el suministro del agua de red a la Ciudad de Buenos Aires y municipios del conurbano, no me acuerdo nunca si 14 o 17, pero bueno, estamos sin dudas hablando de que hay todo un proceso, que también están trabajando con redes cloacales, un poco que nos miran de todo el país, que esto es clave también. Sí, la verdad que estamos contentos. En estos tres años, estos cuatro años de gestión, vamos a haber construido 4.000 kilómetros de redes de agua y de cloaca. Esto significa el 10% de lo que estaba construido cuando llegamos, pero sobre todo haber puesto en marcha las más de 150 obras que estaban paradas cuando llegamos. El 14 de diciembre yo asumí y había obras sencillas, que son las redes secundarias, las que pasan por la puerta de la casa de nuestras vecinas y vecinos, pero también obras, mega obras, muy grandes, como el sistema Riachuelo y como el sistema Agua Sur, que son centrales para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. Estaban totalmente paradas, desfinanciadas, y este gobierno del Frente de Todos tomó esta temática como una política de Estado. Y lo digo porque no solamente AISA ha tenido la posibilidad y el presupuesto de hacer las más de 1.500 obras que llevamos en marcha, sino también en OSA. Ambos hemos tenido el presupuesto. En OSA es el ente que construye en el resto del país. Por supuesto, el conurbano bonaerense y la capital federal, que es donde viven alrededor de 15 millones de personas en solo 3.200 kilómetros cuadrados. Un tercio del país en una porción muy chiquitita. Eso habla del hacinamiento. Recién hablábamos de la importancia que tienen estos eventos y que todos nos comprometamos a ayudar a la gente que lo necesita. Bueno, nosotros lo hacemos desde la función, en AISA, en Enosa, y también en Tigre. Lo hacemos con Compromiso con Tigre, que es una de las ONG con las que trabajamos permanentemente con Vendimia Solidaria. Más allá de que Vendimia Solidaria trabaje en Mendoza, hemos intercambiado experiencias para ir cada uno a nuestros barrios. Nosotros también estamos muy preocupados por eso. Va a haber varios distritos que van a quedar 100% de Agua y Cloacas. Uno es Morón, que ya el otro día con el presidente y el gobernador pudimos ir a festejar, digo yo, festejar además, a reivindicar, ¿no? Hace 35 años, entre el ex intendente Russelot y el ex presidente Mauricio Macri, en ese momento era empresario del grupo Macri, frustraron a la gente y no lo hicieron 35 años después. Este gobierno al frente de todos lo pudo hacer. San Fernando va a quedar con el 100%, 3 de febrero va a quedar con el 100%, Tigre va a quedar con el 100% de Agua y Cloacas. Así que yo estoy muy contenta, muy contenta. Espero que quien me suceda, luego del 10 de diciembre, la compañera o el compañero que me suceda, siga no solamente por este camino, sino que siga teniendo el mismo presupuesto. Los dejamos disfrutar que está pleno esta vendimia solidaria. Tomen un poquito de sol, lo único que les hicimos. No, no hay problema. Está muy lindo porque la gente ve el sol, que vuelve este increíble paisaje, inigualable paisaje, que es un poco lo que hace a la Argentina elegible para muchos en el mundo. Estamos en uno de los mejores meses en términos de visitas de turistas extranjeros. Queremos además que la ruta del vino, y por eso estamos poniendo recursos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Turismo para consolidar la ruta del vino como, de alguna manera, como marca de la Argentina en términos de visitas de extranjeros. Creemos que es fundamental que nuestras bodegas produzcan, generen, exporten, pero además que sean un atractivo turístico porque realmente el paisaje, el clima, y sobre todas las cosas, la calidez de los mendocinos y de los sanjuaninos también, nos invita permanentemente a recorrer y a visitarlos. Qué bueno, qué bueno que eso pueda verse y mostrarse. Te llevaste algo para Mendoza, ¿eh? Por supuesto. Gracias a ambos. Gracias a ustedes, un placer. Ministerio de Economía, Sergio Massa, Marina Galmarini, Presidente de AISA.